Los centros para el control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos alertaron que la variante británica del COVID que está más contagiosa que la original se volverá dominante en los Estados Unidos para el mes de marzo, lo que podría impulsar otra oleada de contagios y de muerte. Aclaran que aún se desconoce si la cepa es más mortífera o causa una enfermedad más severa que la del COVID y créanmelo, hemos venido teniendo y platicando por teléfono con algunos enfermos de COVID, qué bárbaro, pero es que se les oye mal, se les oye mal con mal ánimo, con cero ánimo, con cero fuerza, con cero voluntad, con una cosa así pesante, cansada, difícil. Por favor, traten de evitar en lo posible. Si van a salir, porque hay que salir, hacerlo con cubrebocas, con todas las medidas de higiene, con distancia, etcétera, pero evitar lo más posible el riesgo.